Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. La nueva convocatoria y las elecciones del sindicato fue el tema de la Asamblea Magisterial. Así lo dijo Juan Marroquín, Secretario General del Estej en Jalapa. A los medios de comunicación, déjenme contarles que el día de hoy estamos realizando asambleas municipales simultáneas. Esto quiere decir que no solo acá en el municipio de Jalapa, sino en todos los municipios de Jalapa se están realizando asambleas municipales de información. Algunos puntos de agenda a tratar vienen de lo que es información a la convocatoria, también información de elecciones del sindicato. Porque déjenme contarles que en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, ya el Comité Ejecutivo Nacional dio luz verde para que podamos tener lo que son las elecciones de Comité Ejecutivo Departamental. Porque ya realizamos las elecciones de Comité Ejecutivo Municipales. Y esto pues con el hecho de que el Magisterio pueda enterarse de las actividades que tenemos como sindicato. Por eso está elaborada la agenda. Con varios temas que les interesan al gremio magisterial estar informado. ¿Esta es la primera reunión municipal que tienen en este año? Sí, en este año es la primera reunión municipal que tenemos. Y como les repito, lo hacemos simultáneamente para no entorpecer mucho lo que es la educación. También hay establecimientos que ustedes pueden darse cuenta acá en el casco urbano. Hay establecimientos que no asisten al 100% los docentes a la asamblea. ¿Por qué? Porque dejan la mitad laborando y la mitad vienen a traer la información. Pero igual es un derecho constitucional que tenemos y también lo regula nuestro pacto colectivo. Pero entre veces los padres de familia no comprenden esta situación de lo que es la importancia de estar colectivamente instituidos como sindicato.